Directo desde Guadalajara, los artistas Paola Ábalos y Adrián Guerrero comparten sus obras en el municipio de San Pedro Garza García, en la Galería Drexel. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Ábalos. Hola, soy Adrián Guerrero, artista de Guadalajara. Y los queremos invitar a la Galería Drexel a que visiten las dos exposiciones que están actualmente, Habitar el Silencio. Y la de un servidor, que es una existencia que da la forma. Pueden venir a visitar la Galería de lunes a viernes de 9 a 1, de 3 a 6 y los sábados de 9 a 1. Los esperamos, esperemos que puedan venir.